Nadie sabría que fuimos nosotros. Trump propuso lanzar misiles a México. Se acaba de revelar que en el año 2020, el entonces presidente estadounidense Donald Trump quiso lanzar misiles a México. La brutal revelación fue dada por quien fue secretario de defensa en esa época, Mark T. Spear. Esto, como un adelanto de un libro, el cual se va a publicar el próximo 10 de mayo. El libro será titulado como un juramento sagrado y se asegura que en él habrá más revelaciones, sobre todo momentos en que Donald Trump hizo cosas inimaginables. Ahora bien, ¿por qué Donald Trump quería lanzar misiles a México? Bueno, porque aseguraba que el gobierno de México no tenía el control de su propio país. Y por eso, el gobierno estadounidense tenía que hacer algo. La idea de lanzar misiles a México era para destruir laboratorios clandestinos de sustancias prohibidas. Y además, para acabar con cárteles y criminales. Ahora bien, cuando Trump propuso la idea, varias personas, entre ellas Mark T. Spear, quien era su secretario de defensa, le dijeron que no era lo más conveniente y le plantearon varias objeciones. Sin embargo, Trump insistió. Incluso dijo lo siguiente y cita. Podríamos simplemente disparar algunos misiles y acabar con los laboratorios en silencio. Y si alguien pregunta, lo negaría. Nadie sabría que fuimos nosotros. Ahora bien, Mark T. Spear ocupó el cargo de secretario de defensa desde julio del 2019 hasta noviembre de 2020. Es así que la revelación es brutal. Porque Trump sí quería lanzar misiles a México para destruir laboratorios clandestinos y acabar con los cárteles criminales. Todo esto porque argumentaba que las autoridades de México no tienen el control de su país. Y que esto lo deben de hacer tanto por seguridad de México, tanto por seguridad de Estados Unidos. Además, que tú ibas a ser en silencio. Y que si alguien preguntaba, él simplemente lo iba a negar absolutamente todo. Y que al final, nadie sabría que fueron los estadounidenses. Ahora que conoces esto, yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.